Hola, bienvenidas a una nueva edición de La obra del museo. Estuvimos repasando estas últimas semanas algunos de los cortometrajes que forman parte de la colección del Fondo Nacional de las Artes que guarda el Museo del Cine. Para despedirnos hoy elegimos un cortometraje de poca circulación, no muy conocido, llamado Teatro Colón, de 1965 y dirigido por Carlos Capa. No es mucha la información que tenemos sobre el cortometraje. Sí sabemos que Carlos Capa dirigió algunos otros cortos en el periodo y que la fotografía de este trabajo fue realizada por Ignacio Tankel, fotógrafo y también realizador de Chivilcoy. Realizó varias de sus películas ahí, siempre en el borde entre lo profesional y lo amateur. Dos de las películas de Tankel están en el Museo del Cine. La tierra será nuestra y las dos culpas de Betina. El cortometraje Teatro Colón lo que hace es mostrar el detrás de la escena, lo que no se conoce y no se ve del teatro, sus ensayos, los talleres donde se construyen escenografías y vestuarios de una manera de acercar a la espectadora a aquello que no puede ser visto ni conocido. El cortometraje fue filmado en 1965, al mismo tiempo que Raúl Soldi pintaba los techos del teatro. Esto fue registrado también para otro cortometraje de 1966, co-dirigido por Arce y Fisherman, que se tituló El techo de Soldi. La copia que van a ver, como todas las otras que estuvimos viendo, fue una digitalización hecha en el museo a partir de una copia en 16 milímetros, donde no se retocó ni el color ni la edición. Nos despedimos así entonces de este miniciclo dedicado a los cortos del Fondo Nacional de las Artes y continuamos las próximas semanas revisando algunas de las otras colecciones que tiene el Museo del Cine. Pronto seguramente volveremos a revisar la colección del Fondo Nacional de las Artes, que sigue con muchos otros cortometrajes y largometrajes de interés para compartir. Muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! En este sitio, hadas y duendes, reyes y mendigos, hombres y mujeres, juegan los papeles que les destinara el genio creador del espíritu humano. Ballets, cantantes, orquestas y solistas representaron formas e ideas imaginadas por la inspiración del artista. Adentrémonos en este reino de magia y fantasía. Muchos lo conocen, aunque profundamente, solo unos pocos. Estamos en el gran hall de entrada, escalera principal construida en mármol de Carrara, por la que en otra época desfilaron, vestidos de frac, los espectadores de gran abono. Arte del más puro en mármol de Verona. El Teatro Colón fue construido para estar a la altura de los mejores del mundo. Su grandiosa arquitectura crea un ambiente esplendoroso. Y el pasado espera al presente para construir con el recuerdo un camino de oro hacia el porvenir. Guarnieri, Amati, Stradivarius. Viola de amor del siglo XVII. Va, interesante instrumento del siglo XVIII. Girones de historia yacen latentes como memorias inmortales que enmudecieron con sus dueños. Lea Stuart, un pedazo de nuestra vida lírica, pasea sus recuerdos, buscando las gratas y melancólicas evocaciones del ayer. Subamos hasta el primer piso. Nos encontramos en el Salón Dorado. Francia Revivida nos muestra sus lujos, repartidos en 800 metros cuadrados. Francia Revivida nos muestra sus lujos, repartidos en 800 metros cuadrados. Siete arañas de 300 luces cada una realzan esta sala de recepciones. Galería de los bustos, tratada al igual que el hall principal, con paramentos imitando el mármol botichino. Junto en efigies decoradas con oro larado, para los maestros de la música y la danza. Beethoven. Billet. Mozart. Verdi. Wagner. Salón Blanco. Antepalco para las altas autoridades de la nación. Entre estas paredes quedaron aprisionadas perennemente las voces gloriosas de la lírica mundial. Melchior. Claudia Muccio. Caruso. Mimi Pons. Jimmy. Tita Rufo y muchos más. Oro y púrpura vivos, repartidos en siete pisos, recuerdan para casi 3.500 espectadores, la fastuosidad del pasado. Esta fabulosa pieza, como desprendida de historia milionanochezca, destella profusamente desde las 700 luces que la componen. El brillo incisivo y los colores cálidos acentúan la sucesión magnificente del lugar, escenario viviente de veladas inolvidables. La disposición abierta de los palcos brinda al espectador mayor visibilidad. Es abordada. Diez palcos beñuar ofrecen el toque romántico de otra época, en que servían de custodios al luto reciente los que deseaban ocultarse a las miradas indiscretas. Aquí, Trisano y Solda buscaron el absoluto. Durandó provocó la angustia de la emperatriz china. También Stravinsky dejó volar su pájaro de fuego. Musorsky expuso sus cuadros. Bach dejó oír la polifonía de sus combinaciones infinitas. Las más famosas batutas del mundo crearon horas de inefable belleza. Pero, ¿qué palpita detrás de cada espectáculo? Tras la imponencia decorativa, existe un mundo oculto, independiente. Una ciudad dentro de la ciudad. Trataremos de verla trabajar y crear, buscando el porqué del juicio definitorio del gran Arturo Toscadini. Es el primero y más organizado de los teatros del mundo. 107 cantantes componen el coro estable. En ensayos, los cuerpos se convierten en formas plásticas de belleza incomparable, que luego en escena, los deslumbran con sus interpretaciones antológicas. ceğimiércoles de organismos, Lucero, opuyo que la conciencia de la granidad. Te bekanntas de los muertos, dormir, dormir y deslumbran con suscreas. Conciencia de una granidad. Un beso de los muertos. Enseñolします un montón. Un beso de todos. Un beso de todos. Atuñol de la escena, un beso de los muertos. ¡Gracias! Las rejas brotan espontáneas como un símbolo del común propósito de perfección. Los elementos técnicos y el material humano son de primera magnitud. La habilidad de maquinistas y escenógrafos no es apreciada cuanto merece. Rara vez el espectador advierte la dificultad que ofrece montar algunas escenas. Tableros de sala Estos generadores sirven para efectos de proyecciones en el escenario. Seis grandes calderas radian la calefacción. Dos de ellas son utilizadas para efectos especiales. Todo el edificio está protegido por una red de 7.800 metros de cañerías que conducen el agua a 2.100 cabezas de salida. Tras el logo de bocetos escénicos diseñados por verdaderos expertos, los decorados se concretan. El taller de escenografía cuenta con un plantel técnico que agrupa una verdadera playa de bebé artesanos. En la sección de escultura, el arte alcanza contornos de excepción. La sección de escultura, el arte alcanza contornos de excepción. Pelucas que el tiempo no encanece, realizadas por manos de quienes se sienten posesionados de una honda vocación. 20.000 pelucas son conservadas por esas mismas manos. La sastrería, verdadero orgullo del teatro por la cantidad de trajes de época ricamente confeccionados. Son realizados en estos amplios talleres y ascienden a más de 30.000. Entre ellos, por ejemplo, el traje de Boris Godunov pesa 20 kilos y está bordado en oro. Los últimos toques de color para el vestuario. Este depósito de artículos de cuero, correajes y zapatos alberga una cantidad superior a 15.000 piezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, aquí continuarán viviendo Verdi, Heim, Munod, Rossini y todos aquellos que a través del tiempo escribieron y escribirán la historia inacabable del arte. Gracias por ver el video.